La tierra madre pide el alma de suave color Y con los años va dejando paisajes de amor Esa infancia tierra creste ardida de sol Pero su hecha es el acepto que te ven y voy En ella crece los mistoles, aroma y sabor En ella cantan los colludios como canto yo Soy santiagreño quemadito por ese calor Que quema el alma de nostalgia si le condeno Soy santiagreño quemadito por ese calor ¡Vamos! ¡No estamos ya! ¡Vamos! 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 Leyenda y vida se transmiten en compras de amor La puerta abierta es el mensaje de su corazón La luz que alumbra los caminos suelen perjudicar De flor y fruto que madure soledad Hace mi valor, hace aquello es de mi color Algarro mal y sentimiento es mi corazón